No tanto, no tanto, se me exageran Aquí abajito aparece el botón de suscribirse Y de igual forma comentenme si ya conocen Japón Si les gustan estos videos, si no Todo lo que tengan para decirme, ahí pónganmelo que yo los estaré leyendo Y de igual forma les digo rápidamente Que nos encontramos en el lugar o la ciudad de Kanazawa Como ya les dije, en Japón Así que, ¡comenzamos! Oigan, pues el primer punto que vamos a visitar el día de hoy Es una casa samurai, la cual se encuentra aquí a mis espaldas Entonces pues vamos a ver que nos encontramos allá adentro Espero que haya armaduras y ese tipo de cuestiones Para que nos podamos imaginar al 100% como era ¡Fum, fum, fum! en aquellos tiempos Así que, ¡vámonos! Mundo Lovers, pues les quiero contar que la casa samurai que visitamos hoy Es un verdadero tesoro histórico Que nos transporta a la época feudal de Japón Este distrito fue hogar de muchos samuráis Que servían al clan Maeda Los poderosos señores feudales de la región de Kaga Durante el periodo Edo Que abarca desde 1603 hasta 1868 Las casas samuráis conocidas como Buke Yashiki No eran solo residencias Sino también lugares de trabajo y entrenamiento Los samuráis eran la clase guerrera de Japón Y sus casas reflejaban tanto su estatus Como su necesidad de estar siempre listos para la batalla Al recorrer esta casa Podemos ver como la arquitectura está diseñada Para combinar elegancia y funcionalidad En la entrada encontramos el Nagayamon Una puerta lateral que servía como acceso tanto para los dueños como para los sirvientes Al pasar esa puerta nos encontramos con un hermoso jardín zen Un lugar destinado a la meditación y la contemplación Que también servía como espacio para la práctica de artes marciales y entrenamiento físico El interior de la casa es igualmente fascinante Las habitaciones están adornadas con tatamis y puertas corredizas de papel Conocidas como Shoji Que permiten la entrada de luz natural Y crean un ambiente tranquilo y sereno En el Sashiki o la sala principal Se llevaban a cabo reuniones importantes y ceremonias del té Demostrando la habilidad del samurái en las artes culturales Además de las marciales Una de las características más interesantes es el Kura Una especie de almacén dentro de la casa Utilizado para guardar armas, armaduras y otros bienes valiosos Este espacio también funcionaba como refugio en caso de ataque Mostrando como cada aspecto de la casa estaba pensado para la defensa y la supervivencia Visitar esta casa samurái en Kanazawa No solo nos permite apreciar la arquitectura tradicional japonesa Sino también entender la vida y las responsabilidades de los samuráis Una clase guerrera que jugó un papel crucial en la historia de Japón Eso sí, que sí, que sí, que sí Mundo Lovers, pues ya dejamos atrás la casa samurái La verdad he de decir que me gustó O sea, sí está bonita En sí, la casa está padre Y lo que me encantaron son los jardines En verdad, no tienen nombre ahí con su río Y sus lámparas y sus pescados coino La verdad, los jardines están padrísimos Me gustaron muchos La entrada no está tan cara Son 550 yenes por persona adulta Que esos son como 3, como 4 dólares aproximadamente Poquito menos, como 3.50 de dólar Este, por persona Y la verdad me gustó Y ahorita nos dirigimos Ya saben que somos hijos del mercado Entonces aquí en Canazaba Hay un mercado que se llama Ay, me meto el pie yo solo siempre Porque quiero decir los nombres cuando se me olvidan Y lo busqué antes de empezar a grabar Se llama, se llama, se llama Ay, lo había visto rápido hace rato ¿Dónde estás? O Micho, o Micho Market O Micho Market Entonces vamos para allá Vamos a caminar Vamos a ver qué tanto hay Este, y pues vamos de chismosos Así que, acompáñenos ¡Gracias! 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 Miren la fruta Estas papayitas También chiquitas, chiquitas Están como a los 3.50 3.60 de dólar Miren aquí como naranjas Esta se ve como mandarina Pero gigante ¿Quién sabe qué es esa? Un naranjota ¿Qué es esa de mandarinas? Ay, miren Este es el paquetito 800 Que son 6x8 como 5 Como 5 dólares Las fresas Además las fresas Son hijos y amantes de las fresas Aquí en Japón Ay, miren el melón Este es un melón premio Ay, pero está caro 3.500 Un meloncito Cada melón 3.500 Eso es como 18 Como Como 19 dólares Más o menos Por un solo melón Un meloncito Las sandías 1.300 Son como 7 dólares Más o menos No, pues sí Lo que Nosotros comemos bien Barabara en México La frutita fresca Aquí sí está Cara a cara Gracias La frutita fresca Gracias a ti La frutita Más o menos Más o menos Teo Más o menos Gracias a ti Pongá Más o menos Más o menos Tens Que Más o menos Trasco Más o menos Mundo, mundo lovers, oigan, 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 pues ya salimos del mercado. Ya me estoy volviendo loco de andar camine y camine por Japón. Oigan, pues ya salimos del mercado. La verdad, está grande, pero había muchos locales cerrados. No sé si hoy sea su día de descanso, que es día miércoles, o quién sabe, o si sea más en fin de semana, no lo sé. Pero la cuestión es que, bueno, de lo que encontramos abierto, la verdad, los precios se veían un poco elevados, pero también tengo que decir que se veía la fruta bastante gourmet y la verdura de igual forma. Entonces, pues a lo mejor es un mercado especial para ese tipo de cuestiones. Así como más premium. Y, pues, de por sí la fruta en Europa y aquí en Japón, pues es cara. Yo les he dicho, por ejemplo, aquí la piña, dos piñitas chiquitas, chiquitas, estaban en 6 dólares. Y, por ejemplo, en Suiza, cada piña de ese tamaño nos sale en ese precio. Entonces, pues es una por otra. El melón sí nos sale mucho más barato a nosotros. No que aquí estaba, la verdad, bastante carito ese melonzote, como 18 dólares, les dije, ¿no? La verdad sí estaba muy, muy caro. A nosotros yo creo que un melón, si lo compramos en descuento, 4 dólares, 5 dólares aproximadamente. Entonces, está un poquito más accesible. Pero de ahí afuera les digo, las manzanas, para nosotros la manzana es muy barata porque hay mucho que se cosecha ahí mismo en Suiza. Entonces, en general, un kilo de manzana nos está saliendo como en 4 dólares promedio. Y aquí cada manzana estaba en 2 dólares. Entonces, pues la verdad sí es la diferencia de precio bastante grande. Pero les digo, pues son cosas que, por ejemplo, en América o en Latinoamérica tenemos bastante económicas porque se da mucho ahí. Y la verdad, pues hay que apreciar ese tipo de cuestiones. Y, bueno, cambiando un poquito de tema para no alargarme tanto en esta sección. Bueno, quería decirles que aquí también todos estos árboles que vemos aquí son árboles de cerezo. Pero ya los encontramos, aquí ya florecieron y ya están cambiando su tonalidad a verde. Porque esa es la peculiaridad que tiene el árbol de cerezo, que son unas dos semanas, tres de floración. Entonces, tiene uno que llegar justamente cuando están floreciendo para poderlos ver en esos colores blancos, rosas y esas tonalidades tan bonitas. Y ya de ahí cambian a verde y ya se ven, se podría decir, como un árbol normal. Entonces, pues nosotros hemos corrido con mucha suerte, la verdad, de que desde Tokio ya empezamos a ver árboles de cerezo. Y bajamos, bajamos hacia el sur y todavía encontramos muchos bastante bonitos. En el video anterior, la verdad, ese puente ahí junto al río, de igual forma, con tantos cerezos, estaban súper chéveres. Pero tiene que ver por la zona, por la altura, por la temperatura, por un buen de cuestiones que va cambiando. Entonces, hay calendarios que te van indicando más o menos cómo y cuándo van a ir floreciendo los árboles para que puedas seguirlo. Nosotros pensábamos al final de estas dos semanas, movernos al norte porque ahí apenas van a florecer. Pero la verdad es que ya hemos visto varios árboles de cerezas y en lugares muy bonitos. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? En vez de ir a ver algo que ya vimos, mejor vamos a conocer el Monte Fuji. Entonces, es nuestra intención regresar a Tokio. Ya después de estos dos días regresamos a Tokio y de ahí lanzarnos a ver el Monte Fuji, que también es algo muy especial y que solamente en Japón está. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y de igual forma, ya, ahora sí, rapidísimo, rapidísimo, quería comentarles un poquito de los precios. En sí, bueno, pues ya vieron, la fruta es cara, pero de igual forma sentimos que Japón no es tan caro o no tanto como Suiza. En cuestión de comida, han visto que en todos los videos hemos dicho que el promedio son de 6, 7 dólares por persona en el plato de comida. Este, el ramen o cualquier cuestión. Entonces, este, no es tan caro el salir a un restaurante. De igual forma, bueno, pues si uno no quiere pedir de tomar, en general en todos los restaurantes o te ponen tu jarrota de agua o te van dando agua cada que se te acaba tu vasito, te lo cambian. Entonces, si uno no quiere pedir de tomar, no hay ningún problema, puede estar tomando agüita y con el plato fuerte que les digo como 7 dólares. Ayer sí fuimos a un restaurante un poquito más nice aquí en Kanazaba y pedimos sashimi y pedimos tempura de camarón y pedimos unos rollitos que venían también rellenos como de pescado y arrocito y todo. Ahí sí fueron como 35 dólares de la cena, pero les digo, eso ya fue en un restaurante más exclusivo, se podría decir. Pero en sí, los restaurantes que hemos visitado no son así tan nice, pero tampoco son malos, son restaurantes promedios. Entonces, unos 10 dólares por persona por una cena, la verdad está bastante bien. En la Suiza pagamos alrededor de 50 dólares cuando queremos salir a cenar a un restaurante, son aproximadamente 50 dólares por persona los que se gastan. Y de igual forma, transporte público, por ejemplo, lo que es metro, tranvía, bus, empiezan los precios del boleto como en 220 yenes, que son como 6, 18, como 1, 80, como 2 dólares, unos 52 dólares. Entonces, empieza a distancias cortas, que en general en Tokio es lo que siempre estuvimos pagando para el metro o el autobús. Este, como 2 dólares, tantito para acá, porfa. Este, como 2 dólares es lo que estuvimos pagando. Y, entonces, no se nos hace tampoco tan caro el transporte público. Lo que es caro es el tren, el tren bala, el Shinkansen. Ese sí, pero de igual forma en otro video ya les puse los precios del Japan Rail Train. No, Japan Rail Pass. Este, ese sí es caro hasta para los japoneses, pero de igual forma si uno viene de turista, esos precios, aunque se vean elevados, son excelentes precios. Si, en verdad vas a ocupar el tren rápido, si te conviene comprarlo, si ya tienes un tour planeado y decir, tal día me muevo de este punto a este punto y así, y así, y así, y así, porque hasta los japoneses quisieran poder comprar esos tiquetes a ese precio, porque es un excelente precio, pero si es un costo elevado para uno que viene de turista. De ahí en fuera, lo que son el tren y los hoteles es lo más caro aquí en Japón. Pero de ahí en fuera, la verdad no se nos hace un país tan caro. Habíamos escuchado muchos comentarios de que, ay, Japón muy caro, muy caro. Sentimos que para la comida, para los lugares de atracción, empiezan los boletos desde 500 a 1000, 1200 yenes aproximadamente, para lo que son museos, templos, las casas samuráis, ese tipo de cuestiones, que son 6 por 5, 3.50 a 1, 1.50 que serían 6, de 3.50 a 8 dólares aproximadamente las atracciones. Entonces tampoco se nos hace tan caro. Les digo, nada más organizar con tiempo lo que son sus tiquetes del tren y hacer sus reservaciones del hospedaje con anticipación, porque obviamente depende la época en la que vayan a vacacionar y el tiempo de anticipación con la que reserven. Pero de ahí en fuera, no sentimos que sea un país tan caro. Pero bueno, esa es nuestra opinión. Obviamente que si vienen de México, pues el costo a lo mejor, o de Latinoamérica, el costo a lo mejor se nos hace un poquito más elevado todavía por el tipo de cambio. Pero pues la verdad, de Suiza o de Europa, aquí la diferencia no es tanta. Pero bueno, pues ya, ahora sí me alargué demasiado, pero vamos a seguir caminando. Ahorita queremos ir al... Espérate productor, ya miren, el productor yo empiezo y ya tiene el dedo en el botón de... ¡Cállate! ¡No! ¡Conmigo no! Ahorita vamos al distrito de las geishas. En la actualidad ya no se encuentran tantas geishas o no se ven las geishas por la calle, pero de igual forma es una colonia, un cuartier, un barrio tradicional. Entonces pues queremos ir a caminar por ahí por las callecitas, ver todas esas casitas de madera y ver que nos encontramos por allá. Así que ¡vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 De igual forma, Pero bueno, no se los cuento. Mejor se los enseño. Así que vamos a caminar y a recorrer este parque. ¡Vámonos! Gracias. ¡Vámonos! 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 Miren! Miren aquí hace un par de semanas. ¡Vámonos! 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 Pues la verdad es que el parque vale muchísimo la pena. Les digo que está padrísimo. Pues tristemente ya no alcanzamos los árboles de cerezo. Pero bueno, ya los hemos visto en otras partes. Y así que nos los imaginamos. Y pues yo creo que ya hasta aquí vamos a llegar en el video del día de hoy. Porque si no va a quedar larguísimo. Y pues espero que este video les haya gustado mucho, mucho, como cada semana. Y si es así, ya saben que me ayudan demasiado con su manita arriba a este video. Y de igual forma, si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. En el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse. Ahí le dan click. Le dan doble click a la campanita. Recuerden que es completamente gratis. Y así podemos estar... Bueno, pueden ustedes estar viendo el contenido nuevo que se sube cada semana. Y de igual forma, pues espero sus comentarios ahí. Y díganme, díganme, Luisa, Luisa, nos gustó esto, no nos gustó. Todo lo que me quieran comentar, ahí pónganmelo por favor. Y pues así, nos despedimos. Y nos vemos en la siguiente semana y en el siguiente video. Les mando un gran abrazo. Chus, chus. Sayonara. Chus. 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 Gracias.